Gracias por su asistencia a esta conferencia. Quiero agradecer especialmente la colaboración de mis compañeros profesores de repertorio de canto, Basilio Fernández y Ignacio Millán y a los alumnos del departamento de canto que van a interpretar al final de la conferencia una pequeña muestra de compositores valencianos. Quiero agradecer también al Conservatorio Profesional de Música de Valencia las facilidades que nos ha dado para esta conferencia, a la muy ilustre Academia de la Música Valenciana, que es la que ha impulsado esta iniciativa, y especialmente a los miembros de la academia, incluido su presidente, que ha venido hoy a escucharnos, a mis compañeros del departamento que están presentes y a los alumnos. Lo digo porque luego igual se me olvida, yo me rollo mucho y es posible que se me olvide. Entonces, vamos a comenzar con la conferencia. A lo largo de la historia, Valencia ha aportado ilustres figuras y compositores que han contribuido a arquecer el patrimonio de obras musicales donde la voz es clara protagonista. Dentro de las obras vocales podemos encontrar varios géneros y formas, desde la polifonía vinagentista para varias voces, tanto religiosa como profana, el recitativo y área barrocos que figurarán tanto en cantatas, mayoritariamente en una forma religiosa, y oratorios como en obras. No podemos olvidar la zarzuela, forma genuinamente española. Pero si vamos a hacer atención de varios de los autores valencianos anteriores al siglo XX, es para poder observar cómo evoluciona el género del que hoy vamos a hablar, la canción y su temática en los compositores valencianos del siglo XX. Remontándonos al Renacimiento, podemos citar, entre otros, a Bartomeu Cárceres, en el siglo XVI, perteneciente a la capilla musical del Duque de Calabria, y probable compositor de varios villancicos recogidos en los cancioneros del mencionado duque, que es también conocido como cancionero de Luzana, y en el de Gandía, en el primero con temática profana y en el segundo con temática religiosa. De Líptica Buccolina y también de Pastoril, podemos calificar Falada Nandera, obra compuesta sobre un ritmo nivolinario roto en varias ocasiones por notas sincopadas, mientras Soleta Sobio Asín aborda el tema de la marcasada, en un inocente ritmo ternáneo, dado que la protagonista de la historia pretende acoger a su amante mientras su marido está de viaje. En concreto, alude a la ciudad de Montalbán, que está un poco lejos de la comunidad marciana, era un cruce importante de caminos de comercio de la época, entonces, bueno, en la letra le dice, mira, mi marido está en Montalbán, así que si quieres pasa, o que a lo sabes, tú mismo. De acuerdo, esa es un poco la temática de Soleta Sobio Asín. Quizá como reflejo de los sentimientos encontrados, en esta obra se alternan los modos mayor y menor para reflejar el deseo y las dudas. En el capionero de Gandía, la misma música recoge unos textos de naturaleza religiosa. Falada Nandera se convierte en una glosa al nacimiento, y Soleta y Verge Stig, Sola y Virgen Estoy o Soy. Este es un ejemplo relativamente habitual de adaptación de la música a la función a la que va destinada, dependiendo también de quién realiza el encargo y sufraga los estipendios de los maestros de capilla renacentistas. Oigamos ahora Soleta Serbio Asín, en una versión a tres voces. Soleta Serbio Asín, en una versión a tres voces. Soleta Serbio Asín, en una versión a tres voces. Continuando la tradición de las capillas musicales, Juan Bautista Gómez ejerce su magisterio durante la primera mitad del siglo XVII en la capilla de la Catedral de Valencia, capilla real de Madrid y capilla del Corpus Christi, escribiendo sus famosas cantas del Corpus Christi por encargo del patriarca San Juan de Rivera. En ella se mezcla el sentimiento religioso con elementos profanos y populares, como puede ser una corrida de toros, narrada en una de las islas, aunque a este toro se le quiera transfigurar el Lucifer. San Juan de Rivera, llamado patriarca, vino desde Sevilla, entonces se trajo unas tradiciones que todavía alguna perdura allí, como son los bailes de los infantillos en la Catedral. Por eso le encargó a Gómez unas danzas. ¿Dónde se bailan estas danzas? Una primera estancia es en la iglesia, luego se pasan a cada una de las esquinas del claustro y acaba otra vez en la iglesia. Entonces, lo que pasa es que esto acabó convirtiéndose en una especie de algaraja y se terminaron prohibiendo al poco de su creación. Recientemente la recuperó nuestro antiguo vicedirector de conservatorio y musicólogo, o Rodrigo Madrid, se volvieron a hacer en el patriarca y al cambiar el rector se volvieron a prohibir en el patriarca. Es decir, no hemos avanzado mucho en tantos años, desde el 17 al 20. Lo que pasa es que ahora, por suerte, las podréis disfrutar en la octava del corpus en el monasterio de San Miguel de los Reyes, en la octava del monasterio. La verdad es que los textos de esta época son bastante divertidos. Por ejemplo, cuando hace la opusión en la lanza esta al toro, en el bajo pone sobre un obstinato de la nota fa el muu. Pero bueno, eso es habitual en las obras que pones. Hay un villancico, que por cierto no he aclarado lo que es el villancico. El villancico es una composición de origen villano, de origen popular de los pueblos. Luego va adquiriendo una forma un poco más concreta, pero bueno, no nos extendamos por ahí, pero la idea es esa. Y la temática no es necesariamente la vivenia. Luego sí, como ya se concentra en esto, pero el villancico en principio es una composición poética a la que se le pone una música popular. Claro, cuando uno ve un villancico al nacimiento de Jesús, que podría encuadrarse con el villancico tradicional, y resulta que compara el nacimiento de Jesús con una gallina cueca, y pone en el bajo, clo, 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 y en las sopranos, qui, 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 y dices, pues bueno, te quedas un poco extrañado. Son cosas que en la época supongo que estarían divertidas. O como, por ejemplo, otro villancico al Santísimo Sacramento, y compara la custodia que procesiona con el galán que ronda las calles. Son, no sé, en aquella época la verdad es que las esquemáticas son bastante curiosas. Por ejemplo, volviendo a Comex, tenemos estribillos tan graciosos como Tururú, Turular, Galleguña, Faseime, Osonco, Agaenduña. Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Estilísticamente, estas obras suponen una transición entre el racimiento y el barroco, ya que aunque en muchas de ellas se conserva la polifonía contrapuntística y modal, con ritmos diferentes para cada voz, tanto que parece que cada una está escrita en un copa diferente, binarios o ternarios, según el caso, la tendencia es a afianzar la dualidad modal mayor-menor. Dando un paso más, dentro del barroco valenciano, debemos citar a José de Pradas, nacido en Villahermosa del Río Castellón, en 1689, fue maestro de Capilla, en Alcunesí, Castellón, y de la Catedral de Valencia, conservándose en más de 400 obras suyas, misas, pasiones, villancicos en diferentes archivos. Desarrolla el género del villancico, estribillos y coplas. Las coplas también normalmente consisten en dos estancias y una vuelta, con una relación de rima muy clara. Entonces aporta elementos tanto de la cantacia italiana, consolidando la estructura del recitativo diario con composiciones para voz sonista y coro en diálogo, y ampliando típicamente el grupo instrumental con la introducción de cuerdas y diferentes instrumentos de viento. Algunas de estas obras, y por eso he citado también a Pradas, están editadas por Ángeles López Artiga, de la que luego hablaremos en sus acetas de compositora. Avanzando al siglo XVIII y en pleno clasicismo, nos encontramos con uno de los máximos exponentes de la música valenciana en todos los péteros, Vicente Martín y Soler, nacido en Valencia en 1754 y fallecido en San Petersburgo en 1806. Infante de coro de la Catedral de Valencia obtiene su formación musical en Italia y alcanza su reconocimiento como compositor de ópera y valer, poniendo en música libretos de Lorenzo da Ponte, que es el libretista también de Cabecera de Moza, y Pietro Metastasi, uno de los más importantes libretistas, compositores, maestro de canto de su época. Siguiendo la corriente de su época, nos ha dejado una buena representación de Arietas, cuyos textos reflejan el espíritu galante, atendiendo a temas amorosos, pastoriles o mitológicos, donde la melodía es el máximo exponente y dotada de sencillos acompañamientos. Pensemos que las canciones, ahora estamos acostumbrados, y cuando lleguemos al siglo XX lo veremos, que el piano es el instrumento que normalmente se utiliza para acompañar canciones, pero desde bien temprano, antes de que se inventara, entre comillas, el piano, los acompañamientos incluían instrumentos como la uu, la tiorba, la guitarra, y en este caso es lo que vamos a escuchar en la canción esta de Martín y Soler, La Merchelle. 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 Bueno, como no es que esto es la estructura bastante sencilla, pero nos da una muestra de cómo va evolucionando la canción a través de los compositores valencianos, aunque la influencia de Martín Solé es claramente italianizante. Vamos a dar un paso más y avanzamos al romanticismo. Dentro de esta corriente se inscribe la figura del compositor de un viñón, José Merchor Gómez. Realmente es una etapa un poco de transición entre lo que se dirá el clasicismo y el romanticismo, pero por temáticas y Merchor Gómez era amigo de Rossini, lo podemos encuadrar en ese movimiento o en el embrión de ese movimiento. Gómez nació en 1791 en Onteliente y para seguir la tradición de nuestros mejores músicos, comienza su formación como infantillo de la Catedral de Valencia, renunciando a ser ayudante de maestro de capilla para pasar a ser director de una banda militar, lo que le reforzaría más libertad para componer su propia música, desligado de las obligaciones de la liturgia. De hecho, se le atribuye la composición del himno de riego exponente liberal por Antonio Martín. Debido a la situación política española, acaba exiliado en París y Londres, donde estrenará varias óperas y varias composiciones de cámara, principalmente cuartetos, siguiendo los cánones estéticos de compositores como Rossini. De su época madrileña, como director de la banda del regimiento, son canciones de tema claramente español, como El corazón en venta, El aire dañino y El chacho moreno. Madre la mi madre la compuso en París sobre un texto tradicional y acusicado, entre otros, por Pedro Ruimonte en el Parnaso español, y compuso también allí la libertad aniche canzoneta italiana, que compuso en Londres con un estilo retamente belcantista. Todo esto nos ofrece un exponente de la síntesis de la raíz de la música española en la obra de Gómez, reinterpretadas a través de la influencia de la canzoneta italiana en toda su obra. Reflejo del arraigo de los ritmos populares es el duoporero Ed Tirana, estrenado en 1829 en Londres. De sus composiciones, lo iremos El corazón en venta. De sus composiciones, lo iremos el duoporero Ed Tirana, estrenado en 1829 en Londres. De sus composiciones, lo iremos el duoporero Ed Tirana, estrenado en 1829 en Londres. De sus composiciones, lo iremos el duoporero Ed Tirana, estrenado en 1829 en Londres. De sus composiciones, lo iremos el duoporero Ed Tirana, estrenado en 1829 en Londres. De susrijkgores es el duopor Ed Tirana, estrenado en 1729 en Londres. De sus comenturas, lo iremos el duopor Ed Tirana, estrenado en 1829 en Londres. de susCAGAS, estrenado en 1829 en Londres. De susassic Captain Manigü ayuda a decirle en 1829 en Londres, de sus вопросы, lo iremos el duopor Edunta Опusòeocus En 1829 en Londres. Bueno, como hemos visto, digamos que lo que es la estructura de la obra nos recuerda un poco a la estructura de los villancitos. Tenemos el espribillo, siempre hay algunas variaciones, pero seguimos manteniendo dos instancias, la vuelta, es decir, que evoluciona lo que es la composición a nivel armónico, a nivel, digamos, estilístico, pero lo que es la base de los textos, de alguna manera, se sigue manteniendo. Hemos visto también la influencia lógicamente española en la coloratura antes de la última vuelta y esto, pues, vamos a dar ahora, después de mencionar a Gómez, un salto a la música escénica del siglo XIX, que también es interesante porque tenemos dos representantes valencianos bastante favoritos, famosos y bastante importantes. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX tenemos al compositor de Villena, Ruperto Chapin, formado en Madrid, y que abrió estudios en París y Roma. Fue un prolífico compositor zarzuelas, tanto del género chico como del género grande, como La tempestad, el que hay que arrancarlo, la reputosa, o Margarita la tornera. Como curiosidad, por si alguien no lo conoce, fue también uno de los fundadores de las GAN, la Sociedad General de Autores y Editores. Lo que pasa es que en su época tenía un poco de sentido. Es decir, los compositores solo ganaban dinero si estrenaban obras. Entonces, si se editaban, ahí había algún problema. Con lo cual, pues, ellos también pretendían obtener sus ingresos, lógicamente, de las reproducciones que se hacían de sus obras. Y por eso, pues, inauguraron, o sea, inauguraron, ¿no?, crearon la Sociedad General de Autores y Editores, que ha perdurado hasta nuestros días. En raíces más populares está cimentada la música del compositor de su época, José Serrano, cuyas obras incluyen pasacalles y rondallas, tales como La Dolorosa o La Cación del Olvido, o Jotas como los de Aragón. Serrano es un compositor de melodía fácil, a través de la cual es capaz de transmitir las emociones más profundas y, en muchos casos, un intenso dramatismo, claramente incluido por el ritmo italiano y las obras de Puccini. Pero también tiene, por ejemplo, una de las cancioncillas, que es muy fácil de melodía, de la canción del olvido, como el famoso Marinela, que casi todas las alumnas del conservatorio han cantado alguna oración en su vida. Por cierto, hay una anécdota sobre esa zanzuela. Esa zanzuela, la canción del olvido, tiene un coro. También es una canción fácil, una canción napolitana. De hecho, está ambientada en Nápoles. Soldado de Nápoles, si vas a la guerra, bueno. Pues esa canción tenía tanto predicamento, era tan fácil de asimilar, que Serrano no la programó nunca públicamente los ensayos. La ensayaba escondidas, para que no se la robara ni sorprender el día del estreno. Y realmente tenía razón, porque esa canción se popularizó tanto, que además la zanzuela se estrenó en el año, si no recuerdo más, 1918, que fue el año de la gripe española. Y acabaron llamándole a la gripe española de España, evidentemente no española, sino el soldado de Nápoles. Porque era muy legal. En fin, es una anécdota que puede ser cierta, pero sí que es verdad. Es muy fácil, muy fácil de cantar. Vale, y vamos a avanzar más rápido. Sobre la forma que nos ocupan la canción y el lío. Esta forma nacía en Alemania, en el clasicismo del siglo XVIII. Aunque con conexiones remotas con las canciones de Iglesias luteranas, consta en su esencia de una melodía acompañada por el piano, y es la que va a centrar los siguientes minutos de esta charla. Desde los primeros líderes de Mozart, das Heidegger, a Penelzindum, podemos encontrar varias de las principales características de este género vocal. La fusión e interdependencia entre música y poesía. La clara influencia de la música popular en sus melodías. Por ejemplo, en brams. En los cancioneros español e italiano de Hugo Gómez. Y en contraposición al recantismo, la supresión de artificios innecesarios. Es curioso. Observan en las partículas de Gustav Mález indicaciones tales como sin sentimentalismo o no retrasar, previendo los numerosos amaneramientos en que podían incurrir los cantantes que provenían del mundo de la oberia italiana. Realmente Mález dirigía ópera y se desesperaba un poco con estos cantantes. Volviendo a Mozart, podemos comprobar su maestría en contar la historia que nos narra el texto a través del desarrollo musical, donde va agrandando la intensidad en función de la dramatización. A la vez condensando en una forma tan breve toda la energía que desprenden las palabras. Oiremos, bueno, sintéticamente a Luise, cómo Luisa quemó las cartas de su amante infierno. Con lo cual ya nos está haciendo un poco de spoiler, ¿no? Luego la oiremos completa, pero vamos a oír una versión ahora para que veáis un poco el dramatismo. ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí, por no hacer más spoiler, luego la oiremos completa por una de nuestras alumnas. Básicamente lo que nos cuenta es eso. Coge las cartas, las tira al suelo, las pisotea, las queman la chimenea, pero luego todavía le queda un resfuelvo, sin apagar en su corazón. Y todo eso en tres páginas. Es fantástico. Bueno, de Mozart pasamos a Schubert, donde podemos apreciar claramente la conexión entre texto y música, donde el piano crea una atmósfera que subraya y apoya el contenido de la poesía y que se mantiene en continuo diálogo con la misma. También se pretende conseguir la unidad entre piano y voz, pues el instrumento no es un mero acompañante, sino tan protagonista como la voz. De hecho, Robert Schumann dará más importancia al piano, en muchos momentos con la introducción de pasajes meramente instrumentales casi siempre al final de sus obras, los famosos posludios. Bueno, el género se hizo su evolución armónica al tiempo que lo hacían las corrientes estéticas de su época, con Brahms, Wolf, Mahler, Strauss. Estos autores alemanes escogen poetas de la talla de Greta Schiller, Heine, Eichendor o Möreke, para poner músicas a sus letras. De Schubert oiremos Greche am Spindrader, basada en los textos de Fausto de Greta, a la que nos referiremos más adelante. Vale, el cuadro es, obviamente, la fábula de Arácteos de las hilanderas. Spindrader es una rueca. Entonces, Margarita en la rueca. Tenemos en el piano el girar de la rueca y en la sobrano la desesperación por el ansiedad amorosa. Es una declaración total de intenciones. Mientras la rueda gira, su cabeza también gira. Mi calma está lejos y mi corazón está pesante, espesado. Los males de amores que padecen. Luego llegará el Climax, pero bueno, es una obra fantástica en todos los sentidos. Avanzando lo que es el I, con la llegada de la Escuela de Viena y el de Japonismo, el grupo de los tres, Arnold Schoenberg, Almanberg y Anton Weber, vemos que la renuncia a la tonalidad nos lleva también a una búsqueda estética que transforma a la melodía, haciendo su ejecución técnicamente más difícil para el cantante. Se escogen textos de escritores simbolistas que conectan con el más íntimo universo humano. Dichos poetas simbolistas tendrán también una clara influencia en el impresionismo francés, donde por él, de Vizy, pondrán música a poemas de Berlín o Baudelaire. De hecho, yo tengo una anécdota sobre un lead de Almanberg, que yo canté cuando estaba estudiando en los últimos años de mi carrera de canto en el superior, de observatorio en el superior, y un día que estaba trabajando con mi pianista de repertorio, entró una persona que era especialista básicamente en tárcula y ópera, que su relación con la canción yo creo que no iba más allá de una botica y poco más. Entonces, texto en alemán, y se quedó un poco parado después de oír lo que estábamos haciendo mi pianista y yo, dijo, hombre, Amadeo, la verdad es que suena raro, pero qué bonito es, parece una canción de cuna. Bueno, efectivamente, sí, sí. El texto empezaba con duerme, duerme, descansa. Claro, lo que pasa es que el título del poema era un poco más rebuscado, era el derecho al dolor. Demosle una vuelta si queréis. Pero sí, podía interpretarse perfectamente como una canción de cuna. Lo digo porque aunque la estética compositiva sea un poco más avanzada, no se pierde, no se tiene por qué perder de vista lo que es el mensaje que queremos comunicar. Yo cuando he trabajado con pianistas, algunos de primer nivel en algún curso, siempre lo que te dicen es, no importa que el auditorio no entienda el texto que estás diciendo, porque no conoce el idioma. Pero tú tienes con tu voz y con tu manera de interpretar que darles el mensaje o transmitirles ese mensaje y que ellos se queden con esa idea. Y eso es lo que pasó. La verdad es que cuando lo conseguimos es algo un poco mágico. Pero bueno, volvamos a España. En España siempre estamos un poco, y desde épocas inmemoriales, a remolque de las tendencias europeas. De hecho, yo que he tenido la ocasión de cantar, muchos maestros de capilla de la Catedral de Valencia van como 50 años por detrás de las corrientes estéticas que operan ya en Europa. Entonces te encuentras un maestro de capilla que está haciendo obras que parecen hairlas cuando ya estamos en pleno romanticismo en Europa. Pero bueno, siempre ha sido un poco así, con excepciones cuando vienen músicos que están en activo en otros países, como sucedió por ejemplo con Boquería y tal, que son los que contribuyen a espalilar un poco a algunos músicos españoles. Pero bueno, aquí ya, incluidos por la estética impresionista en la música popular, especialmente el flamenco andaluz, crean un universo sonoro propio, por fin, con representantes como Falla, con sus armonizaciones de las famosas siete canciones populares, y otras canciones de Falla, con la profundidad de Dios mío, que solo se quedan los muertos, horas gigantes, ambos con textos de Becker. Esta última también la músico Monpou, o por ejemplo, incluso Ojillos Negros, también el seriano Joaquín Turina, con obras sobre poemas de Becker, o declara inspiración andaluza como la Saeda. Dentro de los compositores catalanes tenemos que citar a Enrique Granados, Eduardo Toldrá. Para mí Toldrá es sin duda uno de los máximos representantes del lead español, como forma, y también autor de numerosas sardanes. Más tarde tenemos a Bonpou y Monsalpache, este último con las famosas canciones negras que nos trae ecos de música caribeña. Y ahora ya, sin dilatarnos más, nos centramos en la literatura musical valenciana del siglo XX. No podemos dejar de mencionar, como antecedente, a Salvador Giner, aunque murió a últimos 1891. Bueno, Salvador Giner fue el director artístico de la banda municipal de Valencia y para la que compuso la famosa entrada de la Murta en 1903. Fue el director de la Sociedad Coral El Micalet, fundada en 1893, y director del Conservatorio de Valencia en 1894. Su obra con colores y temática, de marcado ambiente valenciano. Muchas de sus obras se sitúan en la huerta o en lugares tan típicos como el Mar Mar. Está compuesta de varios juegos sinfónicos, música religiosa, como su misa de récord para la reina Mercedes de Orleares, esposa de Alfonso XII. Tartulas como Joque Lera y óperas como El fantasma, Boré, El soñador y Samuño. Lo digo porque Giner, a nivel vocal, realmente no tiene una producción de canción, pero sí que tiene bastante música y que hoy en día está un poco abandonada. Es buena música, lo que pasa es que Salvador Giner no tuvo suerte con sus libretistas y las obras no tenían el tirón que pudieron tener en esa época las tarzuelas. Con lo cual, pues, no tuvo éxito en ese aspecto. Según los típicos de la época, su estilo nada tiene que envidiar a Verdi o a Meyerberg, afianzala por su personalidad propia de la ópera española desprovista de elementos italianizantes. Y es muy indiscutible la contribución de Giner al patrimonio musical valenciano y su influencia sobre los músicos formados en Valencia. La Academia de la Música Valenciana le llevó hace años un monográfico, en concreto en 2007, conmemorando el 175º aniversario de su nacimiento. Y ahora vamos ya con los compositores valencianos de canción del siglo XX. Eduardo López Chavarri, marco, nacido en mil... Bueno, este era... Este era Salvador Pino, por cierto. Vale, este es Eduardo López Chavarri, marco. Nacido en 1875, es quizá el precursor de la figura del músico valenciano que abarca varias ramas de la expresión artística y cultural, intentando reflejar en sus obras llenas de sensibilidad las impresiones que le causan el tono. Sus famosas acuarelas valencianas para orquesta de arco son una obra muy extrañosa. Entre su obra, para voz y piano, encontramos canciones para la juventud, de la que luego en el concierto escucharemos una de sus composiciones. Esta es un delicioso álbum de melodías sencillas y, en muchos casos, ingenuas pero llena de ternura. Por ejemplo, tenemos también la danza, sobre un poema de Teodoro Lloriente, escrita en frecidad de ritmo ternario, donde el texto indica los diferentes episodios de preparación al baile y el desarrollo del mismo. Eso es algo que viene también de una época anterior y se observa en alguna de las obras de Fauré, como por ejemplo el Madrigal, precisamente, donde los chicos y las chicas se van intercambiando puñitas y ahora haz esto, haz lo otro y mueve la mano y todo esto. Bien. Dentro de la obra de López Chavarri, también cabe destacar las canciones españolas para soprano y orquesta dedicadas a su mujer, Carmen Agluza, con textos de góngora como La Serranilla o Quevedo, La Vizcaresca. Es frecuente en los compositores buscar las referencias en escritores del siglo de oro. Pero luego, más adelante, veremos que no solo del siglo de oro español, sino también del siglo XV valenciano. La mujer de López Chavarri, Carmen Agluza, precisamente era cantante. Y por eso, digamos, que tuvieron tanta complicidad en aquella composición. Bien. Formado en Alemania, Francia y Vérgica, el compositor alicantino Óscar Splatt, nacido en 1886, fue amigo de figuras de la época como Joaquín Rodrigo Moncobo o Monsalbache, y en sus obras introduce la luminosidad del Mediterráneo, con una técnica de composición que las dota de una transparencia y solidez armónica exquisitas. Podemos destacar en su obra para vos solistas las canciones playeras de 1930 y soledad desde 1927. Vale. Ahora oiremos la versión de orquesta de Arrutas, con un texto de Rafael Alberti, y en el concierto El pescador sin dinero, también de las canciones playeras. Arrutas, con un texto de Arrutas, con un texto de Arrutas, Bueno, como en la orquesta está toda la luz del Mediterráneo, esto es algo que va a ir marcando la trayectoria del resto de compositores. A continuación, tenemos a Manuel Palabra, nacido en 1893 en Alphara del Patriarca. Estudió en el Conservatorio de Valencia y amplió sus estudios fuera de España, entre otros, con Ramelo. Su obra abarca todos los temas musicales, incluyendo varias salzuelas de temática valenciana, como en Beniclos o Abortorna, y su ópera, Maró, compuesta en 1956. También compuso numerosas canciones para voz y piano, muchas de las cuales las titula como líder o lead para voz y piano, reconociendo de esta manera el origen de sus composiciones en esta forma musical e inaugurando una etapa prolija en producción de canciones dentro de la música vocal valenciana. Entre sus obras, numerosas obras, o líder, podemos hacer una clasificación en tres grupos, que nos configurarán la temática de las composiciones posteriores de otros autores. Grupo primero, música popular, basada en el folclore tradicional. En este grupo podemos encontrar lucentinas y dos canzones alicantines con temas populares de estas provincias. La música inspirada en el siglo XVI, como ya hemos mencionado antes, Góngora, Heredo... En este apartado podemos encontrar Villancipo, López de Vega, Maldigal, Auxiasmar, siglo XV valenciano, ¿Qué sentís corazón mío? anónimo, o dos canciones amatorias con textos del cancionero de Eusala. Y, por último, la música con poemas de autores valencianos y contemporáneos. Aquí figurarían, entre otros, la palmera de Gerardo Diego, Arrobueno del Molino, José María Remán, Criatura dolcísima, de Joan Buster, o Nononeta, de Vicente Andrés Estellés. Vamos a ver un poco Criatura dolcísima, una breve fragmento, y en el concierto Nonononeta. Criatura dolcísima, de Joan Buster, o Nononeta, de Vicente Andrés, de Vicente Andrés. Criatura dolcísima, de Joan Buster, o Nononeta, de Vicente Andrés. En las canciones de Parau podemos observar una evolución estilística desde los acompañamientos más sencillos en las canciones populares hasta obras como velas blancas en el mar donde la tonalidad se desfigura. Y la expresión no recae en la melodía, sino que utiliza la voz como un subrayado de texto. La verdad es que nuestra compañera de la Academia, Mónica Orengo, ha editado hace poco un interesantísimo libro sobre Eduardo López Chavarri. Esa es una personalidad que es de las más completas del panorama musical valenciano y que varios de los compositores que vamos a citar a continuación fueron alumnos suyos, que fue el profesor del Conservatorio de Valencia, como muchos de ellos de los que hemos mencionado, y la verdad es que creó una escuela. Ahora vamos a hacer un paréntesis porque vamos a hablar de Joaquín Rodrigo, quizá uno de los compositores valencianos más famosos, pero paradójicamente el que menos música sobre el tema valenciano tiene, por no decir ninguna. Entonces Joaquín Rodrigo estudia el Conservatorio de Valencia, se ha trasladado a París, donde proseguirá su formación con Paul Ducat, también compartirá argumentos con Ravel, pone que falla a Milo Estranístic, digamos que está en contacto con las vanguardias de esa época y donde conoce a la que sería su mujer la pianista zurca Victoria Camus, que tanta influencia tendría en su obra vocal, como por ejemplo la adaptación de los textos de las doce canciones españolas, como el catálogo de canciones populares españolas, también lo veremos luego, por ejemplo, en compositoras como Ángeles Gópez Artiga. También tiene su retrospectiva hacia la música del siglo XVI, donde se encuadran sus cuatro madrigales amatorios, que sobre textos anónimos ofrece una visión culta y virtuosística para la soprano. Es una melodía fácil incluida que tiene una preponderancia fundamental sobre un soporte armónico incluido en un principio con las composiciones de sus compañeros de país. De doce canciones populares oiremos un fragmento de Adela. La corredonda de Adela. La corredonda de adela. La corredonda de adela. Y ella sabía, y ella sabía que su vida voló, la suente venía. Bueno, el mensaje está claro. La pobrecita sabe que su marido tiene un amante que encima es amiga, así bien. Bueno, un poco triste. Bien, cerrando la relación de nuestros compositores masculinos, aunque luego la ampliaremos brevemente, podemos citar a Vicente Asensio, nacido en 1908. Estudió en Barcelona con Enric Morera y piano con Frank Marshall. Continuador de la Escuela Nacionalista de Antigua Granados y marcó los comienzos, el cual marcó los comienzos de su carrera musical. Su obra abarca gran cantidad de obras para piano, siendo uno de los compositores para piano de esa época que yo considero y por lo que he hablado con algún compañero mío, de los más interesantes. Y hay varias grabaciones de su época muy destacadas. También tiene composiciones de música de cámara para orquesta, guitarra y valencia, por los que obtuvo numerosos premios. Contribuyó en la orquestación de la ópera vinatea de Patilio de Salvador, su alumna y más tarde su mujer, con la que mantuvo siempre una estrecha unión en el plano musical y creativo. En su estancia en Castellón, junto con el violinista Abel Mus, crea el Conservatorio de Dichacional, allí conocido a Patilio. Su obra, para voz y piano, no es extensa en número, pero sí significativa, para conocer la función de la forma del segundo, tercio del siglo XX. Recoge poemas de Bernard Artola y de él, oiremos, por ejemplo, La Albada, que es una obra de Vicente de Raíz Popular, donde el piano sustituye a los instrumentos de viento que prologan el canto. A ver si la encuentro. En Valencia muy cantada, el acer de estela, el acer de estela, el acer de estela. Vale, seguro que a todos nos suena este tipo de composición. Y sigue con el... Un rosillo en el canto de amor, y una guía en el canto de amor, y una guía en el canto de amor. Y una guía en el canto de amor. Muy bien, este era Vicente Asencio. Y ahora vamos a abordar un apartado sobre mujeres compositoras. Empezaremos por María Teresa Aulier, nacida en 1926 y fallecida no hace mucho, que quizá haya sido la pionera. Incansable investigadora, fue discípula de Manuel Palau. Recordemos a Palau, que lo hemos mencionado, de entre sus discípulos, pues ella fue discípula de Manuel Palau, compañera de estudios. Y más tarde, alumna de Lope Chavarri. Su trayectoria resume la de una vida entregada al estudio de la música popular valenciana. Las raíces de la música más nuestra, y donde numerosos autores han encontrado su fuente de inspiración. Como compositora, es relevante su obra para color, en la que vuelca todo su saber sobre el género popular valenciano. Y tiene unas canciones muy interesantes. Lo que pasa es que esto es un, digamos, proyecto en permanente evolución. Entonces, yo estoy un poco investigando sobre estas obras para digitalizarlas, aclararlas un poco, porque casi todo lo que nos ha llegado son manuscritos. Se están haciendo evidentes esfuerzos porque su obra tenga la relevancia que, de hecho, merece. Yo, cuando estaba en foros amateur, he cantado varias de sus obras y, sinceramente, a nivel armónico, a nivel estilístico y tímpico, son muy, muy interesantes. Pasemos ahora a Matilde Salvador, que probablemente es la compositora más conocida de Valencia o, por lo menos, la más prolija en cuanto a canciones para voz y piano. Bueno, tiene unas doscientas. Nacida en Castellón, fue esposa y cómplice musical de Vicente Asensio. Falleció en 2007. Sus canciones reflejan una fusión íntima de música y poesía de piano y voz, pasando del lenguaje dulce, tierno, sencillo, en sus canciones de cuna y dadadas, a una exaltación casi épica en canciones como la canción de Vela, Primavera Madre, o el profundo lirismo de Espíoseco, sobre poemas de Juan Ramón Jiménez. Vamos a ver. Madre mía, tierra, otra vez más grande. Madre mía, tierra, otra vez más grande. Como vemos, es un lenguaje muy directo. La dificultad de las obras de Matilde es que ya las escribía para su voz. Entonces, claro, no subía mucho, tenía una obra muy central, y eso lo que dificultaba es que para un barito no son algunas, para una sobra no son muy centrales, y este en concreto es un tenor que, por desgracia, falleció ya hace un tiempo, tenor joven, que le iba perfectamente para su voz. No subían demasiado, con un buen centro, y ese es el problema que tenemos las sopranos, que tienen las sopranos ligeras para cantar las obras de Matilde Salvador. Aún así, oiremos varias de sus obras en el concierto que viene a continuación. La verdad es que la temática de Matilde es inmensa. Compone poemas de verdad. Marta Cartola, Xavius Capps, Joan Buster, Miquel Pérez, Carmen Conde, Dulce Loinaz, abarca prácticamente todos los temas. Tiene una colección de canciones de la otra orilla. También hace incursiones en los poetas del Alguer, de la isla de Ferdeña. En fin, era pintora, sobrevivido, de estética naiva. Y fue mi profesora y mi amiga. Compartí unos veintitantos años de mi vida con la suya. Bueno, coincidimos, no que estuvieramos todos los días juntos. Sí, cuando estudiaba, soy feo, sí con ella, sí, evidentemente. Además, me gustaba que la llamaran la fiera. Pero luego era un trozo de pan. Bueno, yo recuerdo siempre los dictados, donde decía mi nombre en valenciano y la nota que me ponía. Lo hacíamos todos los alumnos. Entonces, a ver, mi nota tenía rima con mi nombre en valenciano. Mi nombre en valenciano es Amadeu. ¿Lo entendéis? Bueno, vale. Vale que se me daba bien el dictado en mi época. Yo guardo, digamos, unos recuerdos muy bonitos de Matilde de Salvador. Un día, en su clase de sorteo, acajó la clase y le digo, mira, Matilde, estoy estudiando una canción tuya. Y dije, ay, qué bien. ¿Y cuál es? Le dije el nombre, no me acuerdo ahora cuál era. Se puso al piano y le dice, ale canta. En fin. Me enorme que le diera partícula porque ya se salía su canción de memoria. No tenía que recurrir a ninguna partícula. Ya digo que tengo muy buenos recuerdos de Matilde. Además, lo que pasa es que, por ejemplo, ir a conciertos con Matilde de Salvador a tu lado era un poco peligroso. Porque no se callaba nada. Y en un concierto, me acuerdo, estaba tocando una orquesta barroca. Y la chelista, la verdad, que tenía ciertas dificultades para hacerlo algo contigo. Yo la tenía a mi lado en el auditorio y me dice, bueno, por lo vacío. Y ella no sabía hablar por lo vacío. Y me dice, oye, María, esta parece que esté cerrando troncos. Bueno, la verdad, si esto no lo hacía muy bien, pero decir eso, por eso os digo que era un peligro. De Matilde también cabe citar que ella fue la única mujer que estrenó una ópera en el Teatro del Liceo de Barcelona. La ópera Vinatea, como he mencionado antes, con ayuda en la orquestación de su marido, Vicente Asencio. Y además dirigida por mi profesor de repertorio, que era en aquella época director asistente del Teatro del Liceo, de Gerardo Pérez Búsqueda. Eso fue en 1974, creo recordar. Bueno, toda una figura. Y eso sí, por ejemplo, para los cantantes, algo que ella siempre decía, porque yo la empecé a conocer cuando venía a los coros donde yo cantaba. Lo más importante para ella era el texto, 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 texto. No entendía que una obra no se pudiera entender el texto. Y era su mayor, aparte de todo el impulso, toda la vitalidad que desarrollaba, para ella era lo más importante, que se entendiera lo que se estaba diciendo. En el concepto iremos una obra sobre un poema de Joan Buster, que curiosamente está dedicada a la siguiente compositora, a Ángeles López Artiga. Bueno, Ángeles López Artiga, que por cierto, por suerte todavía está entre nosotros y con una salud de hierro, vamos, una energía increíble, pues completó su formación en Austria, en gracia y saludo, y desarrolló una prestigiosa carrera como soprano, pianista, compositora y docente. En su obra, para canto y piano, figura la colección de temas populares de diversos lugares de España, como Caminos. Volvemos otra vez a las canciones populares españolas, que de alguna manera yo cuando estudié Solferro seguía metiendo, con aquel librito que ponía en lo que canta el pueblo español, que eran temas populares, no estaban armonizados, pero bueno, esa tendencia, lo digo por lo de la temática de la canción, se sigue manteniendo. Igual que, por ejemplo, hoy oiremos, no ha sido casualidad o sí, pero iremos cuatro nanas seguidas. O sea, la composición de nanas en Matilde es permanente. Yo no sé si fue a raíz de ser matio, porque ella tuvo una hija, como Vicente de Asencio, pero también tiene un montón de composiciones, de canciones de cuna. Volviendo a Ángeles López Artiga, en Caminos, el piano tiene una importancia relevante en las introducciones, contribuyendo a crear un universo sonoro lleno de luminosidad, como en A la boleta del mar. Oremos alegres y optimistas, como en Zapateados, o un texto popular en la luz. Bien, La boleta del mar, como todos conocemos, es una canción popular, que por cierto, a ver si la puedo encontrar. La boleta del mar, como todos conocemos. La boleta del mar, como todos conocemos. La boleta del mar, como todos conocemos. Oímos toda la espuma del mar y la introducción del piano. Y para los que no conozcáis el timbre de Ángeles López Ártica, es ella la que canta. Como veis, una excelente, excelente soprano. Su lenguaje va evolucionando. Tiene, por ejemplo, una obra de la que oiremos ahora dos fragmentos en el concierto. Intimismos, sobre los poemas de Dulce María López Ártica. Pero sigue evolucionando. Tiene otra obra de 1985, Simbolismos, reflexiones sonoras e íntimas sobre poemas y cuadros del pintor Álex Alemán. Donde ya vamos, en alguno de sus fragmentos, a un universo prácticamente atonal. Es decir, para Ángeles López Ártica la creación es algo global, no solo musical. De hecho, ella hace tiempo que dirige el ciclo de las artes en paralelo. Donde estamos combinando pintura, música, escultura, poesía. Es decir, vamos trascendiendo un poco más lo que es el simple género musical, podríamos decir así. Y bien, y ahora, porque ya estamos fuera de tiempo, si no mis compañeros pianistas se van a enfadar conmigo. Vamos a sintetizar, hablar de Luis Blanes Ártica, que aunque no es nacido en Valencia, es valenciano de adopción, nacido en Rubielos de Mora. Estuvo en los conservatorios de Sevilla y Valencia y tiene también unas, aunque no es muy grande su obra vocal, sí que tiene bastante peso. Desde una nana en 1961, como casi siempre en un ritmo ternario, luego un ejercicio de composición, siete canciones en siete estilos sobre textos viregos traducidos al español. Otras canciones andaluzas con su compañera en el conservatorio de Sevilla, Mariló Navarro. También tiene un ciclo de cuatro baladas amarillas sobre poemas del Orca. Por ejemplo, de aquí podemos oír un fragmento cantado por nuestra compañera Emilia Hernández. Luego iremos en el concierto una composición sobre, yo creo que incluida por su estancia en Sevilla, que es la canción Almo Tamir. Almo Tamir era un rey moro de Sevilla, probablemente el último de la dinastía Abasín, pero tiene tan predicamento en esa comunidad, en la comunidad andaluza, hasta el punto de que el fundador, digamos, del andaluzismo, Blasín Pante, escribió una obra de teatro sobre su vida y tiene predicamento porque era una persona culta, era un poeta y esa es la relevancia que se le da. De cuatro baladas amarillas, vamos a ver un fragmento. De cuatro baladas amarillas, vamos a ver un fragmento. No, esto es escarchar, para que veáis el... No, esto es escarchar. No, esto es escarchar. Esta sí que era la composición de cuatro baladas amarillas de Luis Blanes. Nos hemos dejado compositores, alguno de los cuales vamos a abrir un fragmento en el concierto que tendremos a continuación, como por ejemplo Vicente Garcés Queralt. Vicente Garcés Queralt, un compositor nacido en IFAIRO de les Valls, que fue director del Conservatorio de Valencia al final de la guerra civil española. ¿Qué pasa? Pues que ganaron los que ganaron y él fue condenado al ostracismo. En el año 48 fue a París con una beca y volvió con muchas ideas. Él fue también compañero del Manifiesto de los Jóvenes, junto con, por ejemplo, este... A ver, así decirlo. Y que también... A ver, ¿quién? Olmos. Sí, Oltra, ¿no? Olmos. Sí, Olmos. Ricardo Olmos, perdón. Sí, exactamente. Olmos. Pero luego, digamos que cuando volvió de París no acabó de encontrar su sitio, porque él escribía una música probablemente muy avanzada para su época. De hecho, en la canción que vamos a abrir, de las cinco canciones valencianas, es la número dos, ya denota esas armonías. La melodía es una melodía, parece muy sencilla, es una melodía modal, pero todo lo que hay debajo armónicamente es muy, muy interesante. Ahora, se le está reivindicando como un gran compositor. Y veremos, oiremos por qué. Lo que pasa es que, claro, ha habido, por ejemplo, los hemos dejado también en el pintero, o sea, compositores como Wagner Soler, Moreno Gans, dos veces Premio Nacional de Música, y un compositor que se va a poner descubriendo que es Rafael Rodríguez Álvaro. Esto, la verdad, es que es una investigación en constante evolución. Y como no quiero robar más tiempo a mis compañeros, pues vamos a pasar, por favor, ahora al breve concierto que tendréis el programa ahora en la pantalla. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 A la mora brinda, venga a mí, el amor de rencor, la terrenola. A la mora, con el padre, el semis, la terrenola, la terrenola, la terrenola. A la osca, con el padre, el amor de rencor, el amor de rencor, el amor de rencor, la terrenola. A la osca, con el padre, el amor de rencor, el amor de rencor, el amor de rencor, la terrenola. A la osca, con el padre, el amor de rencor, la terrenola. A la osca, con el padre, el amor de rencor, la terrenola. A la osca, con el padre, el amor de rencor, la terrenola. A la osca, con el padre, el amor de rencor, la terrenola. A la osca, con el padre, el amor de rencor, la terrenola. A la osca, con el padre, el amor de rencor, la terrenola. A la osca, con el padre, el amor de rencor, la terrenola. con misión de la vida, y la vida, con misión de. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eres todo Dios! ¡Oh, el infinito Dios es que no me pidas más! ¡Gracias! ¡Gracias!